Miriam de Lourdes comenzó su carrera como actriz de teatro y radionovelas en 1974 pero, en 1976 debuta en la televisión en La Madrastra. En 1983 participa en el programa Pequeños Gigantes al lado de su hija Carolina Sabino. Más tarde, participa como actriz destacando como especial en la telenovela Gallito Ramírez con Margarita Rosa, de Francisco, Carlos Vives y Miguel Baroni. En 1987 participa en la telenovela En la otra cara de la moneda. Más tarde interpreto en la serie Deseos hasta 1990. En 1993 participó en la telenovela Señora Isabel, con Judy Enriquez, Luis Mesa, María Eugenia Dávila y Cristina Lili.